La crisis humanitaria no cede en Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha pedido al Congreso 3.700 millones de dólares para hacer frente a la crisis que ha generado la entrada masiva de niños indocumentados por la frontera. Los fondos estarían destinados a ampliar los recursos en los centros donde se mantiene a estos menores, así como enviar más jueces de inmigración a la frontera y aumentar el esfuerzo de seguridad en México y Centroamérica. Julio Marenco nos trae esta noticia. Una crisis humanitaria en las manos. La Casa Blanca ha solicitado 3.700 millones de dólares para ampliar los recursos en los centros donde se detiene a los menores para enviar más jueces de inmigración a la frontera. Además, el gobierno no oculta su interés de enviar a los menores que han colapsado los recursos en esa zona de regreso a sus países lo más pronto posible. Lo que estamos buscando, además de mayor autoridad, son mayores recursos para que jueces de inmigración, fiscales y también oficiales estén disponibles para expandir la capacidad del sistema. La Casa Blanca, sin embargo, no solicitó al Congreso modificar la ley de 2008 que otorga protecciones especiales a las víctimas de tráfico de personas. Sin embargo, busca que el Departamento de Seguridad Nacional tenga mayores atribuciones para decidir de una manera acelerada quién puede quedarse o no en el país. Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador han solicitado que la Casa Blanca respete los derechos de los menores. Hay que darle un enfoque de derechos de la niñez, que vamos a garantizar que los derechos del niño y la niña se cumplan y que vamos a trabajar también con un enfoque de reunificación familiar. Los fondos adicionales también reforzarían la capacidad y las instalaciones del Departamento de Salud para acoger a los niños que han cruzado indocumentados. La Casa Blanca ha insistido en que los menores seguirán recibiendo el cuidado necesario esto después de críticas y denuncias de maltrato en los refugios en la zona fronteriza. Hay algunas organizaciones no gubernamentales, incluyendo organizaciones sin ánimo de lucro y también líderes de la fe en Dallas que están tratando de movilizar recursos para asistir las necesidades humanitarias básicas de aquellos que han llegado a la frontera. El refuerzo presupuestario que ha pedido la Casa Blanca incluye 64 millones de dólares para el Departamento de Justicia. Esos fondos serán empleados para contratar a cerca de 40 equipos de jueces de migración y aumentar los servicios de representación legal para los niños, entre otras tareas. Tanto los jóvenes que los adultos que lleguen con jóvenes merecen una respuesta si solicitan la capacidad de quedarse. Entonces queremos hacer el proceso y llegar a las respuestas más rápido para que las personas que no van a poder quedarse, para que vuelvan. El paquete también incluye fondos para el Departamento de Estado que desarrolle una campaña mediática en El Salvador, Honduras y Nicaragua para desalentar la migración indocumentada. Además otorgaría 295 millones de dólares a los gobiernos de esos países para tratar de reintegrar a las personas que llegan como deportadas desde los Estados Unidos. ¡Gracias!